Vamos a hacer un contacto telefónico en este momento con el expresidente de la CONFIEP y CEO de Minas Buenaventura, el ingeniero Roque Benavides, para hablar sobre este tema de minería formal e informal. Muy buenas noches, ingeniero Roque Benavides. Buenas noches, Miguel. Muchas gracias. Muchas gracias por atender nuestra llamada. Ingeniero Benavides, estamos hablando de la minería formal e informal. Somos un país minero. Aportamos... Bueno, ya me sumé a la minería formal. El 13% del PBI lo aporta la minería informal, pero todavía 26 mil millones de dólares es la actividad económica de los informales y los ilegales. ¿Cuál es su posición al respecto? Bueno, vamos por partes. La cifra que yo manejo es que la minería representa el 11% del Producto Bruto Interno, más o menos. Correcto. Bueno, definitivamente lo que entra en ese cálculo es la minería formal. Hasta donde yo entiendo, la minería informal representa algo así como el 10% de la producción de oro y seguramente algo de producción de cobre. Es, por supuesto, importante como volúmenes y como movimiento económico, pero más importante que eso, en forma negativa, es que no tiene pues ninguna fiscalización. Evidentemente no tiene los controles y no cuida el medio ambiente, que es algo que por supuesto nos tiene que preocupar a todos los peruanos. Y sobre todo que destruye la imagen de la minería que sí hace las cosas bien, que sí hace un esfuerzo por cuidar el medio ambiente y por respetar a las comunidades. Correcto. Ingeniero, ¿cómo derrotamos a la minería ilegal? ¿Cómo formalizamos a los informales? Hay 300 mil personas vinculadas a esta actividad económica. ¿Cuál sería la solución que usted nos puede plantear a este problema tan complejo en el Perú? Como usted muy bien lo dice, es un tema muy complejo. Es un tema que no se puede pretender que sean todos delincuentes. Yo soy enemigo de tildar a compatriotas nuestros de delincuentes porque un poco se recursean con la minería informal. Yo creo que lo que hay que hacer en el Perú es luchar contra la informalidad. Y la informalidad no solamente se da, por supuesto, en la minería, sino que se da en todas las actividades económicas. Hay que recordar que cerca del 70% de la economía peruana es informal. Una parte de eso es, por supuesto, la parte minera. Y está focalizada en algunos sitios específicos. Si usted decía 21 regiones, bueno, pueden ser 21 regiones, pero esencialmente es la zona de Madre de Dios, la zona de Ica y parte de Arequipa y diría yo que parte del departamento de Piura. Y yo creo que la forma de controlar, por un lado, el Estado debería ser un esfuerzo a través de mecanismos de mercado, tratar de formalizar. ¿Y cómo se logra eso? Pues regulando los insumos químicos que se utilizan en la minería. Yo estoy convencido de que se puede controlar el mercurio, que se puede controlar el cianuro, cosa que, por supuesto, nos las hacen a todos los mineros formales, a la minería responsable del Perú. Así que yo, sinceramente, creo que por ahí iría la cosa, sin perjuicio de que también se podría tener plantas acopiadoras de mineral y que permitan que esos mineros pequeños, esos mineros informales, puedan vender a esas plantas y a través de esas plantas irradiar formalidad. Yo creo que son mecanismos de mercado que, bien administrados, pueden tener un efecto positivo. Correcto, ingeniero. Y para terminar, nomás ya para dejarlo descansar y seguir viendo el programa, ¿usted le gustaría un modelo como el chileno, el cual compra toda la producción y luego es el Estado el que lo vende? Bueno, no es tan así, ¿no? En Chile hay, entiendo yo que está en AMI, que le compra producción a algunos pequeños y medianos productores, pero las grandes empresas, muchas de ellas multinacionales, venden directamente su producción. No es que todo está centralizado en Chile. Me parece muy buena su precisión, sí. En el pasado existió, pues, las plantas del Banco Minero y que cumplían un rol muy importante, porque acopiaban mineral, financiaban a los pequeños mineros y así en buena medida se desarrolló parte de lo que hoy día es la minería formal, la minería responsable. Yo creo que el Estado, como un estamento de la sociedad, también tiene que involucrarse en la solución. Yo no creo que sea una cuestión simplemente de perseguir con la Policía Nacional o con el Ejército. Yo creo que hay que considerar que muchas familias viven de la minería informal y hay que hacer un esfuerzo por formalizarlos. Pero eso se aplica, como digo, a toda la economía nacional, no solamente a la minería. Correcto. Muchísimas gracias, Ingeniero Roque Benavides, CEO de Minas Buenaventura y expresidente de la CONFIC, también expresidente de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, que está acá en el primer programa de Hackeando la Política.